Salón derecho, salón izquierdo, paso largo, stop, salón derecho, paso largo, stop, salón derecho, izquierdo, punto, punto, castro, izquierdo , robo special delante, postre externo, robo izquierda, robo special del doctor, robo special derecha, postre externo, robo un cuarto, hidro externo, Ahora, un cuarto, tres, cuatro, tres, cuatro Sentamos Paso derecho, izquierdo, escala Abrimos, paso derecho, media vuelta, puesto derecho, puesto izquierdo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho